Vamos a pensar que ese sea el efecto que yo voy a tener cuando corte una pieza. Me presentan ese y me presentan el primero que yo les explique, la forma correcta. Y van a darse cuenta que esta falda de abajo no está bien colocada y las piezas no van a quedar bien. ¿Por qué? Porque toda una parte va a quedar en el cerdo y una línea va a quedar en hilo de tela. Cuando nosotros terminemos la falda, ¿por qué creen que les digo vayan haciéndolas? Porque yo les voy explicando una por una cómo se corta. Entonces cuando ustedes colocan de esta forma el resultado, no es el mismo. Definitivamente que no es el mismo. Las piezas quedan mal, se cuelgan y hay que afinar muchísimo. Entonces si nosotros colocamos así, de esa forma que yo les coloque la pieza, la pieza ahí donde está una línea básica y colocada la pieza, y la pieza nada más debe de colocar el centro. Los lados deben de quedar hacia arriba, porque así queda la falda. Si ustedes se dan cuenta, esta por la misma curvatura que tiene la falda, no va a tocar la línea verde. Las podemos hacer incluso en miniatura, ¿no, maestro? Para cortarlos. Por eso es una finalidad de hacerlo. Entonces, las piezas deben de colocarse y cortarse como debe de ser, como era técnico. Lo que dicen es que aquí me sonro para esto, no, 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 así me queda. Y luego, cuando ya termina, tiene que afinar muchísimo y luego se termina. ¿Qué tanto de tela te llevaría esta falda? Se llevó como un metro y medio. Bueno, ya les expliqué y les puse dos ejemplos. Entonces, ¿cómo es que van quedando las faldas? Vamos a hacer una falda de tres piezas. Ya hicimos una de dos, ya les expliqué la técnica. De la misma técnica, ¿cómo colocamos las piezas en la tela con la falda de dos piezas? O, ¿cómo se colocan? Se colocan la falda de tres piezas. O sea, es la misma forma. Las piezas deben de ir al hilo de la tela. ¿Y cuál es el hilo de la tela? El centro. Aquí mi centro siempre es el que me va a mandar cómo debo de colocar las piezas en mi tela. ¿Sí? Incluso yo les digo, traza una línea básica de tu tela. ¿Por qué? Porque sé que sobre esa línea tú colocas piezas. Y pueden ir, si la tela no tiene dibujo, cortan una hacia abajo y una hacia arriba. Aclaro, cuando no tienen dibujo. Cuando tienen dibujo y si va hacia un solo lado, porque luego van hacia una dirección, entonces no se puede. Pero cuando tienen, cuando es una tela lisa, se presta, porque puedes colocar una hacia arriba, con la cintura hacia arriba y la otra hacia abajo. Y así vas colocando piezas para no gastar con el hotel. Porque estas faldas se llevan mucho, mucho tiempo. ¿Sí? Vamos a hacer... Bueno, esta ya fue la falda de dos piezas. Vamos a hacer ahorita la falda de tres piezas. Entonces, ¿qué es lo que la tengo para hacerla? Van a medir el diámetro, el diámetro que tenemos aquí. Todo esto que ustedes tienen aquí es diámetro. ¿Sí? Me van a medir el diámetro. Y de una vez que miden el diámetro, vamos a dividirlo entre tres. El diámetro que les dé, me lo van a dividir entre tres. El diámetro de la parte de abajo, también lo van a medir así, como está la curvatura de la falda. ¿Sí? Me van a medir todo eso, pero con su cinta local o paradita. ¿Sí? Siempre que hagan faldas, traten de hacer eso. Y su falda les va a quedar... ¿Sí? Sí. 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 Gracias. Aquí es en el diámetro cintura, esta quiere decir que es la parte de arriba, la boca de cintura, la parte de abajo es el vuelo, todo lo que es el vuelo es el vuelo. Eso es lo que ustedes van a dividir entre tres. Y les digo, vayan marcando todo esto en su... En su... Gracias. Igual a... 36 entre tres igual a doce. Estos van a ser los resultados para poder este... Para poder hacer la falda de... De tres piezas. Entonces vamos a marcar así, en diámetro. Para hacer la falda de tres piezas. Me van a marcar doce. Bueno, esta ya la puedo borrar. Sí, sí. Para no confundirlo. Tienen que ir anotando todo lo que voy explicando para que... No, así usé otros colores. Ahí tengo marcadores de otros colores. Y también... Usted trae bicolor, ¿no? Sí. Ahí sí usé el bicolor. Para que... Así, el mismo en diámetro, ustedes me van a marcar para la falda de tres piezas. Cada doce, ¿no? Cada doce, ¿no? Sí. Cada doce centímetros. Ajá. Y en la parte de abajo, que es en el vuelo, me van a marcar así con su... Con su cinta parada. Me van a marcar los... La... La tercera de todo el diámetro. Y ya me da más lo que resta es trazar las líneas. Con su anero, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, ya nos queda aquí la falda de tres piezas. Su hilo siempre va a ser de la misma forma, como les explicaba, de dos. Buscando centro. Y haciendo como una especie de doblez en cada... En cada, este... O sea que esas piezas las podemos... Ya tranquilas. Doblamos el papel a la mitad y de ahí queda. Sí. Y estas piezas, como todas son iguales y no tienen la forma de cadera y eso... Este... Pueden hacerlo así de esa forma. O transferir nada más una. Transferir una y ya con esa te sacas todo. ¿Cuántas? Y ya nada más tener en cuenta cuantas piezas hay que cortar, ¿no? Sí. Pieza uno, pieza dos y pieza tres. Tres. ¿Sí? Sí. Sí. Y esas son las piezas que... Siempre tienen que hacer como... Como les diré. Siempre sus... Sus... Ustedes, este... Triángulitos. Tres. 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 medida, yo voy a sacarle tercera, como hice mi falda esta, sacarle tercera, al sacarle la tercera parte estoy haciendo una falda con cálice, pero estoy sacando como diámetro esta medida ya no la cintura sino que estoy tomando como base la cadera o el largo que ustedes quieran, puede ser exactamente donde está el glúteo, puede ser a la mitad del glúteo, entonces ustedes pueden dividir donde ustedes quieran el canesú hay faldas que son así de piezas y hay faldas que son así como ligeramente con vuelo, pero se toma como base un largo de canesú donde yo quiero que termine mi canesú, tomo esa medida, y que es lo que voy a hacer, dividirlo entre tres si por ejemplo tienen noventa vamos a pensar que tengo noventa noventa entre tres y ese base de diámetro ustedes van a dar y de ahí hacia abajo hacen su falda semicircular o pueden hacer una falda de uno, de dos, de tres piezas, o puede ser de dos piezas, o puede ser de cuatro o sea, ya teniendo teniendo su diámetro en la parte de la cintura y el largo lo pueden dividir en el número de piezas que quieran este, de esa de esa de tres piezas que se llama así ¿cuántas piezas se cortan de cada una? se cortan seis ajá, dos piezas de cada una sí, exacto sí, ¿no? o sea, se llama falda de tres piezas pero hay que cortar dos piezas de cada una doble, o sea que doble ajá por ejemplo, ahí está haz cuenta que este es mi delantero ajá visualmente van a ser de tres ¿sí? igual de dos si yo corto una falda de dos piezas ¿qué va a pasar? estoy cortando una falda de dos visualmente de dos pero quedan cuatro ajá o sea, quedan de cuatro ¿sí? igual a esta igual aquí si yo quiero de cuatro piezas vuelvo a repetirles se divide en el número de piezas que yo quiero las faldas que son de y fíjense que hay un detalle bueno, les digo que es un poquito de las faldas y a lo mejor Paco te me diga pues es que no me voy a hacer todas bueno, hagan una práctica y vean que bonito es y ustedes tienen la facilidad de que tienen su plantillita aquí lo que ustedes pueden hacer para que les quede como si fuera una bala de goletes también aquí lo que pueden hacer es esto muchachos miren de aquí ustedes dicen yo le voy a aumentar dos pulgadas a este lado y le voy a aumentar dos hacia el lado y aquí esta pieza me va a servir para cortar las seis piezas y como me va a quedar va a quedar en esta parte así y va a salir va a abrir más va a abrir va a abrir sin embargo yo agarro y me hago cares de piezas porque agarro mucho cares de piezas y que hago yo que esto la técnica que yo aplica en mi cuerpo la hago ¿saben cómo? haciéndole un carezú le hago carezú y a partir de un carezú le hago las piezas que yo quiera y me quedan entalladas estas faldas son muy comunes que se suban porque entallan pero sin embargo hacemos hacemos las piezas pero hacemos las piezas a partir de un carezú incluso se pueden combinar texturas ahí por ejemplo ahorita se me ocurre hacer por ejemplo el carezú con mezclilla y añadirle las piezas a lo mejor de chifón o una tela que tenga más caída es una falda en una tela de seda pero es una seda corrugada y tiene los godetes los tiene de encaje es verde y el encaje negro y se ve vamos a pensar que ese sea el efecto que yo voy a tener cuando corte una pieza me presentan ese y me presentan el primero que yo les expliqué la forma correcta y van a darse cuenta que esta falda de abajo no está bien colocada y las piezas no van a quedar bien ¿por qué? porque toda una parte va a quedar en el cedo y una línea va a quedar en hilo de tela cuando nosotros terminemos la falda ¿por qué creen que les digo vayan haciéndolas? porque yo les voy explicando una por una cómo se corta entonces cuando ustedes colocan de esta forma el resultado no es el mismo definitivamente que no es el mismo las piezas quedan mal se cuelgan y hay que afinar muchísimo entonces si nosotros colocamos así de esa forma que yo les coloque la pieza la pieza ahí donde está una línea básica y colocada la pieza y la pieza nada más debe de colocar el centro los lados deben de quedar hacia arriba porque así queda la falda si ustedes se dan cuenta esta por la misma culpatura que tiene la falda no va a tocar la línea ¿verdad? las podemos hacer incluso en miniatura ¿no? para cortar la finalidad de hacerlo entonces para tener el ejemplo las piezas deben de colocarse y cortarse como debe ser como era técnica ¿sí? lo que dicen es que aquí me suelo para esto no lo que así me queda y luego cuando ya termina tienen que afinar muchísimo ¿qué tanto de tela te llevaría esta falda? se llevó como un metro y medio bueno ya les expliqué y les puse los ejemplos como es que van quedando las faldas vamos a hacer una falda de tres piezas ya hicimos una de dos ya les expliqué la técnica de la misma técnica como colocamos las piezas en la tela con la falda de dos piezas o como se colocan se colocan la falda de tres piezas o sea es la misma forma las piezas deben de ir al hilo de la tela ¿y cuál es el hilo de la tela? el centro aquí mi centro siempre es el que me va a mandar cómo debo de colocar las piezas en mi tela ¿sí? incluso yo les digo traza una línea básica de tu tela ¿por qué? porque sé que sobre esa línea tú colocas piezas y pueden ir si la tela no tiene dibujo cortan una hacia abajo y una hacia arriba aclaro cuando no tienen dibujo cuando tienen dibujo y si va hacia un solo lado porque luego van hacia una dirección entonces no se puede pero cuando tienen cuando es una tela lisa se presta porque puedes colocar una hacia arriba con la cintura hacia arriba y la otra hacia abajo y así vas colocando piezas para no gastar con papel porque estas faldas se llevan mucho mucho ¿sí? vamos a hacer bueno esta ya fue la falda de dos piezas vamos a hacer ahorita la falda de tres piezas entonces ¿qué es lo que la tengo para hacerla? van a medir el diámetro el diámetro que tenemos aquí todo esto que ustedes tienen aquí es diámetro ¿sí? me van a medir el diámetro y de una vez que miden el diámetro vamos a dividirlo entre tres el diámetro que les dé me lo van a dividir entre tres el diámetro de la parte de abajo también lo van a medir así como está la curvatura de la falda ¿sí? me van a medir todo eso pero con su cinta de caldo o paradita ¿sí? siempre que hagan faldas traten de hacer eso y su falda les va a quedar bonita ¿sí? Gracias. Gracias. Aquí dice el diámetro cintura, no quiero decir que es la parte de arriba, la boca de cintura, la parte de abajo es el vuelo, todo lo que es el vuelo, esto es lo que ustedes van a dividir entre tres. Y les digo, vayan marcando todo esto en su... Gracias.